Ay, qué linda, pero mira, en eso que ella dice que yo no tengo calidad moral, Amelia, yo estoy en los medios de comunicación hace mucho tiempo, aunque ahora que tú me conoces, pero yo entré a los medios de comunicación por vocación, porque desde niña me gustó, porque le pedí a papá Dios estar aquí. Yo no he utilizado los medios de comunicación como vitrina para prostituirme como tú. ¿No quiere que yo también tire para adelante lo que la tipa te escribió por día cuando tú le estabas cogiendo el marido? Por eso fue que Bebeto, mi amor, te contestó de esa manera. No solamente está podrida de la boca porque no tiene dientes, tiene una plancha. Está podrida de abajo y te diré por qué. ¡El diablo! ¿Tú te acuerdas de Luis? Que tú ibas por 500 dólares a dárselo allá a la victoria. ¡No! Tú tan podrida, tú sabes por qué, de lo dejo que te iban que meter. Bienvenidos a todos a este canal, Swing TV Show, que llegó para quedarse como tiene que ser. Así que sigan suscribiéndose, sigan dándole like a la campanita, dejen su comentario y compartan los videos como tiene que ser, como lo están haciendo a esta hora. Muy agradecidos nos sentimos nosotros, el equipo aquí de Swing TV Show con todos ustedes, para que sigan ahí siempre, dándole como tienen que ser. Así que sin más preámbulos, sean todos a esto que es Swing TV Show. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, saludos, saludos. Gracias a Dios. Y ustedes, mujeres, ¿qué es lo que? Muy bien, aquí, aquí dándole palabras. Con la pampa prendida, está apagada, la pampa vino apagada hoy. Ay, yo te he cansado. ¿Es verdad? Ah, pues tú sabes que eres solo matándose a las 5 de la mañana a trabajar. Sí, sí. Son dos trabajos. Son dos trabajos ya. Son dos. Pero tú no te'multa' multiplicando, por dos. Yo, si yo, cuando yo me voy a retirar a los 50, un ejemplo, tú te vas a retirar los 35. Ya, ya hasta tienes un trabajo. Tú eres ahí, estás loco, como yo para corecio, ya está, ya allí te estoy a mi venir a quiere她m introduced you. Ya estamos bien, ya estamos bien. Ahorita se le tira con honores, y con el banco Virau. Está bien, así que hay que trabajar así. Hay que trabajar mucho. Para que trabaja eligsado y trabaja el tomato para los 50 y 55. Disfrutad mucho, nunca vAlright. los 68 para tu mismo yo cuando trabajamos yo mismo el tiro bueno quiero llorar sin tener entonces bueno con esas mujeres de las redes estas mujeres están muy muy candente se están ofendiendo fea y después están tan llorando verdad que usted piensa estaba hablando de amelia al cantar mira lo que pasó aquí es que las dos estuvieron hablando que una es mejor que la otra no era así porque yo la dijo primero que le pusieron como que amelia un ejemplo no podía ponerse un podcast ella sola porque ella no como que no muy duradera hablando que ella lo que se habla de m que ella de ella buena para sus 10 minutos de 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 pantalla pero que lo que dios yula y tiene que ella no va a poder hacer esa misma vaina por tres horas porque en la cual por más que amelia todo el mundo le encante amelia que es cierto con los otros en verdad verdad ella no puede durar dos o tres horas hablando y conversando con una persona realmente amelia es buena no te vamos a decir que no pero en checha cinco o diez minutos y ya que va a ser ella en media hora sola porque ella le gusta como compañero así entre grupos para que le meta la chispa y así está pero ella es buena para meterla al bloque para meterla al bloque a ella durísima a la mejor ahora mismo pero es que yo no creo que ella va a durar como tres horas tratando de tener una conversación porque lo que pasa con amelia que ella tiene que esperar a que alguien tire para ella puede tirar ella no puede empezar que el tema ella sola no sé si se pasó no sé si se pasó me encanta 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 y mira que tú te vas para la república dominicana ahora si me encanta me encanta me encanta me encanta me amelia 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 es de lado bando amelia al metató tú ves cómo ella la mente hay bloquea si la mente ella todo si vamos a hablar del cuerpo vamos a ir donde you like ok pero también pero no te gusta me redirio no porque si vamos a hablar del cuerpo tú sabes yo la dice de que tiene una una pechuga de que porno algo así de no porno si no si tan tan bastante caliente así pero vamos a mantener para el tema eh estas dos muchachas se dieron muy duro en vez de dejar las cosas como profesional porque se pueden tirar de cierta forma pero profesionalmente hablar profesionalmente basado a eso se hablaron más personal personal porque en verdad yulai fue quien le metió el primero pero no pero yulai no le no habló nada a ella persona ella le respondió después que amelia le habló ella le respondió personalmente y que amelia va a responder con lo que ella da señores tu devuelve con lo que tu tienes ella no puede responder como yulai no pueden compararse con tu persona no claro que no si porque en realidad es que cuando ella no sabe que decir ella se va a hablar personal claro que si ella misma lo dijo y eso fue lo que dijo yulai fue un poquito afuera de personal y fue personal no profesional y a mira lo que hizo fue que le copió al maestro a Grita en Casablanca porque dijo lo mismo que dijo Grita en Casablanca que si yulai es un ejemplo que si a que se va a farándula con Grita en Casablanca con amelia no se ay no porque eso se quedó así y eso era farándula porque acuérdate que en ese momento fue que entró yulai sin filtro y eso es cosa que a los focos eso fue cosa hablar para abrir los ojos a esa muchacha para abrirle los caminos y todo eso para que la gente la conozca pero eso que fue me aburrán los caminos hablando de mi esa forma aunque sea mentira no eso eso se ve feo y tu sabes ofenderlo así de esa manera que yulai este amelia le habló muy feo le hablamos a la profesión de doctor de los hombres que ha tenido aunque yulai cuando le respondió la primera vez dijo que se prostituía se prostituía si cuando ella lanzó primero ella le dijo que amelia ella no era como amelia que amelia tiene los medios para prostituirse y ella no tenía que llegar ahí todavía yo lo vi en ese momento si porque mira era entre yulai le dio primero porque fue un tema que se lo hacía la segunda parte la primera parte que yulai fue que abrió el tema pero fue profesional a amelia le contestó un poquito profesional pero se le fue a lo personal un poco ok ahí fue que yulai contestó profesional y terminó la conversación personal diciendo que se prostituía y amelia ya la acabó todo personal fue que lo hizo ustedes no creen que será que amelia vuelve para el edificio rojo otra vez se rumora eso si ustedes no creen eso pero para este mismo equipo aquí para el edificio rojo el edificio rojo es a los foques sí por ahí que hay muchos a los foques puede ser que vaya bueno cuando quiera que vaya tú sabes que yo hace esa palabra se dice que es un podcast ella sola ella sola porque 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 abrieron el tema porque abrieron el tema al principio para que abrieron el tema y tuve que hablar de eso si precisamente claro cuando eso no viene el caso porque los temas lo pone este muchacho que como se llama mucho no robert 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 es bien amigo de amelia si claro que sí claro y no y eso es de los foques también porque a los foques lo que busca a los foques no le importa la persona a los foques lo que le importa es el dinero y eso sabemos porque el negociante venga cuando les quiero para tratar medio que ella tiene dos cosas desde que le han hablado para abrir dos cosas personas claro que sí porque esos procesos no es quizá ella no está sola la mujer que ella la van a poner de jefa en un show porque solo no creo que la van a poner no es que ningún show puede estar sola a ella la van a poner de jefa acuérdate que en cada show aunque tú estés solo tú siempre vas a tener una entrevista que ella va a hablar sola ajá imagínate eso es imposible o sea no es no es imposible porque hay muchas personas que lo hacen pero como que un poquito más difícil y ella no tiene mucho que brindar porque ella lo que tiene que brindar lo que ella brinda ahí ofendiendo a los demás entonces tú dijiste que al final Amelia se puso a llorar esa parte no la vi que pasó ahí pidiéndole disculpas a Yula como que se le pasó la mano pero eso es eso es yo no dudo de que venga algo nuevo con Amelia donde los foques es que yo pienso que ella lo mal hecho como que es difícil eso es feo pero a ella no le importa esa mujer no le importa nada pero Yula se puso a reír porque yo le dijo mira tú me estás comprobando todo lo que yo estoy diciendo que para tú tirarme a mí para tú ganarme a mí tuviste que irte a lo personal ella no tuvo nada que decir profesionalmente porque tienes que haber dejado eso profesional todo el tiempo si, si, si no por ahí Yula ya tiene muchos años la conocemos más ahora porque en realidad la persona que pasa por el edificio rojo se hace famosa de una vez pero Yula ya tiene muchos años es que hay mucha controversia en el edificio rojo por eso es que se hace famosa pero esa es la idea tu me entiendes porque esa es la idea también porque esa es la idea de ella se fue tan personal que le mencionó la dentadura que ella mismo ha dicho ella misma lo ha dicho todo lo que menciona ella se lo había comentado pero ella le dijo que los dientes de ella son de leche porque no sé, dique mucho qué se yo y por qué también le quedaron tan sé yo porque hay dientes de leche yo no dije nada mal yo me estaba arrastrando a ella yo dije que Yula dijo que los dientes de ella son de leche porque sufre de asma es una pregunta como esta gente sabe que ella fundó todo que hicieron y allá es una privacidad de doctores con sus cosas que inventan eso es lo que está diciendo que eso es una vez de uno piensa que tú piensas que yo siempre digo esto porque reyman piensa que todo pero cuando se trata de algo que no sea el edificio eso la cosa puede empezar a farándula por la gente se ofenden y pueden terminar y chocar y chocar bueno eso ya no era eso terminó feo puede que sí porque ella también está llorando ya también era lo que pasa es lo que pasa cosa que te digo algo mayormente sabemos cómo son las mujeres y lo somos los países nosotros que cualquiera cosa un ejemplo lo que hace que se esperan afuera y se da para de galleta lo que sea un ejemplo y yo no digo eso todavía porque porque ella sabe que haciendo eso puede perder su trabajo pueden ir a la cárcel con la tipa de la maestra de que no hay que llegar a ese nivel no hay personas que en verdad se sabe controlar para no llegar a esos puños tú me entiendes pero yo creo que ninguna mujer va a querer que estén hablando de su parte privada en un sitio de millones de gente de verlos en lo que pasa es que ya ayudando ya eso lo ha agarrado ella como como una broma como una broma como una broma y otra cosa que se lo están diciendo con coraje que eso sea de broma lo que sea por eso lo bajan mucho punto como mujer claro porque cualquier hombre ella tiene 6 años que no más eso es mentira de ella si por eso mentira eso ni ella se lo cree eso ni ella se lo cree eso ni ella se lo cree eso es mentira eso mentira eso mentira ok ponte a pensar que ella se vista de esa forma mira la forma que ella se viste muy 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 coqueta si se tiene tiene todos sus cositas hechas muy bonita está para esa caminante ahora como una avianza joven porque es verdad que es verdad está muy bonita con esa purga que tiene rubia se le ve muy bien tú me vas a decir a mí que ella está haciendo eso nomás de que para ver en pantalla no me contó esos tigres a todo mí no pero tú me decís a mí que ella está haciendo todo eso gato todos esos cuartos de que para estar en pantalla no se está nervioso de mí lo que es que yo veo que ella tiene sus cosas o tiene a alguien privado claro que sí tiene su cosa privada y tiene su cosa porque ella va a hacer todo eso para tener que dedique eso de los 6 años eso es parándolo eso es cosa porque tú te crees eso era mentira hoy en día hoy en día es muy raro digo una mujer por dos es una semana es demasiado y yo pues yo tengo más de un año claro porque yo no me cuento con cualquier persona yo tengo 42 años y no me cuesta en eso pero tú estás diciendo un año y es lo que tú estás diciendo yo te lo creo no es que tú lo estás diciendo yo te lo tengo que mentir no claro pero 6 6 años es demasiado no claro es demasiado es que no hay ninguna mujer veis ya como ella que te solta por tu tiempo claro es una mujer que anda en los medios y llega donde hay hombres de verdad uno cuando viene de una nación normalmente se da como un año un año y medio tú me entiendes porque también es feo una brincadera pero ya después del año ya tú estás pensando está haciendo un poco de oye esa vaina no piensan así mi hermano oye esa vaina no se le ha llamado a este viejo oye es un año demasiado a ella le ha preguntado que si antes del periodo y después que uno se le da a tu salida la lectura ella dice que sí que se le da pero ay que la familia de ella es así que son muy poca calentona muy fría y que no andan pensando en un así como hay otras mujeres en el sexo y esto eso es ingüentazo eso dice tú pero vuelvo y repito ella puede ser muy insegura en esa parte hay mujeres que en verdad en verdad por más belleza que hace que se vean son bien inseguras y le dan pena como como que de estar como así en la calle con muchos hombres pero que está bien no pero que esté con uno pero 6 años son 6 años no claro pero acabamos de decir que 6 años es demasiado eso sabemos que es mentira pues como tú un ejemplo un año está bien un año está bien los años pasan volados y mal que los años pasan volados pero 6 años ya tú digas que si me hayas pan mira la cirugía que está puesto tú puedes haber enfermado el año pasado es demasiado rápido si el año pasa rápido pero 6 años es demasiado vamos a hablar del tema que comenten ustedes ahí a veces me da que que ustedes piensan de Julay si me da que tienes 6 años si me da que y hasta los dientes se le fueron el tema no es ese mejor comente que si tú piensas de lo Amelia y de Julay o fue una checha o fue de parándula o en verdad se estaban tirando tú sabes metiéndole bloque exacto entonces cierro yo cierro cerrate ahí que no va a cerrar no porque déjame hablar bueno mire señores lo hemos visto estamos viendo en esta época que los los lugares entremedios así como el podcast están todos los mismos están como fuera de control porque hay que admitirlo tú no ves a ver aquí en los Estados Unidos no sé por qué está tanto afuera de control porque ahora toda la farándula es entre uno al otro o sea no están hablando de nada profesional gente famosa no solamente es una tiradera entre ellos deberían de cambiar los pocas no sé por un ring no hay como forma de ring y pienso yo y pienso yo otra cosa y déjame terminar rapidito y escúseme mujer ya usted también va a hacer ese tipo de comportamiento ustedes tienen hijas hijos y ustedes comportándose de esa forma tú le estás enseñando a ellos que vamos a estar orgullosos están que tú estás en la televisión y ustedes están enseñando a ellos que está bien de comportarse así hablarse de esa forma y hablarle a otra persona de esa forma vamos a tener mucho más cuidado vamos a decir si nos comportamos con mujeres mayores porque se ve feísimo que una mujer esté hablando de esa forma yo espero Dios que esto sea una cosa que se puedan arreglar discúlpese y ya dejen ese tipo de farándula porque no es bonito hay tantas otras cosas que se pueden relajar sí bastante no tienen que llegar a ese punto como mujer con mujer ojalá sea verdad ojalá sea un drama oye eso está feo como quiera si tú quieres que yo para ganar view para pegarme voy a permitir que me acaben y que me digan no yo hablar de otra ni tampoco permitir que hablen de mí tampoco no sorry claro si me quedé en Yula seis años o seis años ay cállate tú con eso hey no lo que sucede también vaya allá para verificar no hay un consejito para terminar para cerrar cuando tú vayas a tener la sala llamada mi padre yo tengo una mandaria por ahí de esa tú sabes una mandaria de romper y bloques así para ayudarte para ayudarte porque se de ahí tú tienes que estar con una chinita de esa de nosotros bueno ya no esa mujer de nosotras esa mujer es un logro que tú sabes que tiene que buscar la farándula lo que tienen que estar ahí pendiente son ustedes a nosotros siempre darle like a la campanita suscribir suscribiéndose como tiene que ser perdón y compartiendo los videos para nosotros seguir creciendo y deje su comentario también para nosotros siempre estas mujeres que están a fuego esta no tiene seis años como Yulad pero pero tienen para ir entonces quisiera que usted le mande su mensajito a ver que lo que es así que ya ustedes saben esto ha sido todo por favor y esto fue Sweetie Bichow ¡Suscríbete al canal!